10 y 26 de la mañana, pero aquí vamos vea, subándola 10 y 26 de la mañana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchos ven lo de trochas como un deporte, pero ellos lo ven como un trabajo que le brinda un sustento económico para sus hogares. Gracias. Gracias.